Reynoso, brinda la lista de una vez de convocados. Todos sabemos que vas a llamar a los mismos. ¿Cómo están gente de Forero? Soy yo, tu celeste favorito. Otra vez acá, nuevamente frente a ti, en el canal de todos los hinchas. Pero esta vez, ya todos solo una idea. Todos un solo corazón. Todos un solo objetivo. Todos con el corazón blanco y rojo. Pero seguro tú también te haces la idea, la pregunta. ¿Por qué Reynoso demora tanto en la lista? ¿O por qué primero yendo de raíz? ¿Por qué primero la federación, en general, decidieron dar una lista solo de jugadores locales? Añadiendo jugadores sub-23. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué no en amistosos? ¿Por qué no probaron más en amistosos? ¿Por qué hace día decían, el día de hoy, jueves, damos la lista entre las once y media y mediodía? Como ya de costumbre y brindamos lo que es la conferencia de prensa. Avanzaron los días y dijeron no, lo damos hoy día jueves en la noche. Dale, bueno, está bien, esperamos un poco más, ¿qué importa? Y hoy día, a tempranas horas, salió que no. La lista se da el día de mañana. Yo no entiendo por qué el misterio. ¿Va a cambiar el 50% del plantel? ¿Va a ser un plantel únicamente nuevo? Lo dudo, y creo que tú también lo dudas. Pero a ver, hagamos el juego un poco de convocados, ahora que estamos tú y yo acá. Para mí, y seguro tú vas a recordar en muchas de mis posiciones, de arquero, fijo tres. Galece, Solís y Campos. En caso de Campos puede haberse variado, por lo que pasó últimamente puede entrar Cáceres. Pero para mí, Carvalho, con todo el respeto y todo lo que ha hecho en su trayectoria, no debería estar. Solís, Campos, están por encima hoy en día de Carvalho. Pero el mejor arquero sigue siendo Galece. En la banda derecha, Advíncole y Lora. Yo no lo veo hoy en día a Corso mejor que Lora. No lo es. Pero quién sabe, Lora puede ser la sorpresa ahí. Para la banda izquierda, López y Traugo. Los fijos, no hay más. De centrales, ojalá Sembrano llegue. Es la única duda, ojalá Sembrano llegue. Hoy, es el mejor defensa que tenemos. Y el mejor defensa está en la liga local. Ojalá llegue. En caso no llegue, sería Santa María, Cález, Agraujo y Abraham. Novedad ahí, ninguna por el momento. Medio campeón, titulares indiscutibles. Para mí, estaría Tapia y YouTube. ¿A quién más llama siempre? Cartagena, Aquino, Peña, Canchita. ¿A quién de sorpresa que ha sido convocado hoy en día crees que llame? Alarcón puede ser. Es una buena opción. Viene siendo últimamente jugador de cristal. Titular también. Concha, lo dudo mucho. Concha no la ha llamado ahorita en esta preselección. Por algo debe ser. Entonces, ahí de novedades, no la hago ninguna. Hablemos para adelante por las bandas. Reina, Grimaldo, Carrillo, Flores. Y no hay más, ¿cierto? Estamos cortos ahí. Polo. ¿Qué es bueno? Polo también ahí. No hay más. No han convocado más jugadores para estar por las bandas. ¿Qué novedad de ahí? Grimaldo. El único sería la novedad de ahí. De nueve. Acá vamos con la gran controversia, ¿eh? De nueve. No está la paula. Por el momento deberían estar Valeri Guerrero. Y acá me he despedido a ti como si no te hubiera una pregunta. Fugolero. Si tuvieras que elegir tú el tercer delantero, ¿a quién eliges? ¿Ruís Díaz o Armeño? ¿Qué son los más probables a ser llamados? Soy John Celeste y tené en los comentarios.